¿Qué es el Paseo de los Artesanos? Además dentro de la feria, vos sabés que también es un clásico hacer lo que es espectáculos, vamos a tener folclore, vamos a tener un poco de obras para chicos, el circo va a estar presente, ofrecemos más de 60 artesanos, artistas plásticos, va a estar entretenida la Semana Santa como un paseo. ¿Cuántos puestos habrá aproximadamente? Alrededor de 60 puestos y es un poco la despedida de ese lugar, digamos, de esa estructura en realidad como está, porque se viene una obra nueva, muy linda, estamos recontentos de que este gobierno, el señor Intendente, la Dirección de Cultura, hayan puesto en valor por primera vez a la actividad del artesano. Bueno, es muy importante para nosotros esta obra nueva, va a quedar muy linda, muy linda también para los habitantes de Carlos Paz, porque se transforma en una plaza, en un paseo muy agradable, y nosotros estamos contentos porque también han tenido en cuenta nuestras necesidades. ¿Cuáles eran algunas de esas necesidades? Bueno, seguir manteniendo, por ejemplo, un circuito en forma de herradura, un circuito continuo, para que todo el que visita la feria pase por todos los puestos, y de esa forma, no es cierto, tengamos la posibilidad de venta todos los compañeros igual. Bueno, ¿qué días y horarios eran? El jueves y el domingo, de 18 a 24, y el viernes y sábado, sorpresivamente, vamos a estar todo el día, de 10 a 24.